hola chavales soy foncio y estamos en dark and darker un juego que tenéis ahora para descargar en steam os dejaré el link en la descripción es una prueba un test y es un rollo escape from dark of cual era el otro hand showdown de cycle la nueva versión ya sabéis esto es donde te creas un personaje te da un par de cosillas y tienes que ir a un mapa te dejan un mapa tienes que recolectar todo lo que puedas y extraer lo que puedas pero qué pasa pues en ese mapa suele haber enemigos bien sean controlados por la ya o sea por el juego o enemigos reales con personas detrás que intentarán robar de todo y escapar ellos con tu luz dicho esto como he dicho hay juegos bastante famosos como escribir escape from dark of all hand showdown dicho esto vamos a probar esta versión que es más rollo medieval mágico bueno ya veréis un poco el rollo entonces vamos a crearnos un personaje y aquí podemos ver las clases hay que decir que la prueba es una prueba alfa así que está muy verde el juego tampoco es previsión gran cosa y nada seleccionamos clases entonces fighter barbarian roger cleric waystar o rangers cada clase tiene sus propias pasivas y todos por ejemplo el fighter puede equiparse más armas y armaduras dice es bueno atributos tiene la habilidad de correr y negativos depende del equipo no puede gastar ninguna habilidad o sea ningún hechizo por ejemplo el bárbaro mucha vida más daño con armas a dos manos resistencia innata a la magia y se mueve en negativo pues como que se mueve despacio ataca despacio interacciona despacio el roger por ejemplo que tenemos aquí un movimiento alto ataques rápidos interacciones rápidos puede abrir cofre sin supongo que sin llave es que no lo entiendo muy bien puede detectar y desactivar trampas se mueve más silencioso por lo contrario tiene menos vida tiene menos daño y menos resistencia mágica que más tenemos pero el ranger bueno pues dicho eso usar más a distancia es rápido con un arco puede traquear enemigos puede poner trampas y puede poner un una hoguera un campamento entonces si no puede equipar ningún arma a melé y tiene daño bueno no puede equipar la mayoría de armas a melé no en todos o sea alguno puede equipar y tiene un año muy poco o sea muy bajo con las armas a melé wizard el típico mago lleva a staff o un libro para castear poderosos hechizos medítate bueno puede bajar el culto de sus habilidades pero meditando algo así dice usa armas mágicas tiene baja interacción o sea es lento interaccionando con las cosas y lo físico es la magia o sea no pega casi nada con física al daño o sea daño físico y tiene poca vida y el cleric este ya parece también un tanque castea poderosos bueno hechizos de curación y protección se puede equipar armadura de placas tiene bonos de daño a los no muertos puede usar mazas quiere decir con eso es bueno con mazas tiene ataques bueno el ataque es lento la interacción es lenta y el bonos de daño es bajo dicho esto vamos a hacernos tengo ya una bárbara igual vamos a hacernos un fighter y aquí lo vamos a llamar con sube con feo ahí lo tenemos no podemos editar nada por ahora no sé si más adelante podremos editar el personaje ya sabéis ponerle lo que se cambiarle la cara o lo que sea por ahora no y estamos en la taberna guina aquí podremos cambiar con entrenar cosas de la clase más adelante aquí podemos cambiarle perks y skills al personaje por ejemplo ahora mismo a este nivel tengo incrementa a error querido de la armadura pero podría cambiárselo por yo que sea cuando estás en la posición de defensivo la defensa gana un bonus de 5 por ciento por ejemplo y esas cosas vamos a probarlo así porque no tengo ni idea la verdad hay diferentes skills sería mirar por ejemplo incrementa de tu ataque speed por 25 segundos durante 6 segundos esto es una activable esto son pasivas y estos son activables por ejemplo ahora ya una de correr y otra de recuperar 50% de vida durante 12 segundos no está nada mal es pues tenemos el stage que es nuestro banco nuestro personaje con su inventario los mercaderes que entiendo que son para vender cositas a ver o hacer tratos se va a vender o comprar no el trade supongo que conseguiremos más adelante no está disponible a los miembros de la entrada de web sólo está disponible a los traders will y hay que customizar que supongo que más adelante podremos customizarle algo ahora mismo no tengo dicho esto vamos a darle a play tenemos normal o high roller aquí hay que pagar para entrar monedas del juego y pues tiene algunas recompensas bichos élite mejor drop y sólo una manera de conseguir el objeto bueno equipo de grado único aquí en cambio la entrada es gratis bichos normales un trabajo puedes hacer grupo con la gente donde está tratado aquí en play puedes hacer hasta un grupo de tres podemos ser tres en grupo podría buscar player list cambiar al clave y no sé lo que es esto debe ser como un tutorial no bueno dicho esto vamos a darle al normal y aquí nos va a meter en una taberna de espera rollo sala de espera hasta que meta 16 personas creo que por partida son hasta 16 vamos a ello entonces voy con un escudo más que una espada no corre el personaje por si tiene que tener alguna habilidad para correr tienes una la tecla shift la tienes para ir más despacio supongo que para que no te escuchen o así si es como el tarco el sonido es muy importante toda la interacción es muy importante el tarco pues se te puede encasquillar el arma bueno las vendas y la curación son muy importantes aquí creo que no será tan hardcore pero dicho esto apartemos en este mapa con la q corremos y con la e no me acuerdo que haciamos interactuamos con la puerta y a ver y a ver un zombie dos zombies a ver si no se dan de cuenta interactuamos con el cop si que se dan de cuenta cuidado creo que a estos no sé a quien le he escuchado que cuando explotan lo mejor es pegarle por detrás uno muerto lo que pasa es que me ha pillado mal uy me ha llegado el veneno hasta aquí cabrón ahí está me ha medio envenenado ah igual la e era mira unos pantalones más 5 de armor menos 5 de movimiento los mismos ah no un poco peores un poco peores los míos una poción de invisibilidad como se usa no tengo ni idea supongo que habrá que meterlo ahí está en el 4 el veneno se queda ahí flotando chaval medio hora hay que recordar que puede haber gente por ahí ya y en el mapa se cierra esto es para un bárbaro no me interesa pero bueno me lo llevo por si acaso lo puedes traer igual hasta puedo sacar algo y venderlo sabéis voy a echar un vistazo por aquí hay trampas y todo eso recordad esto esto deben ser trampas uff papá abrimos el chest es hay que tener un vistacillo en todo eh mirad cosas de oro esto igual se vende bien ostia jesus me cago en la puta veis está lleno de trampas creo que se ve en el minimapa son esos puntillos pero claro como no estoy familiarizado no me van unas botas no es esto no se que coño es alber arma dos manos a ver si está guay vale pues avanzamos igual la e era para curarnos no? si me tiro la curación y así vamos nice cuidado igual me cunde el escudo y la espada mejor antes que la halber esta a dos manos yo no tengo pasiva a dos manos como el bárbaro tía mejores pantalones si señor y un anillo que no me vale aquí esto podríamos abrirlo y tirarnos por ahí creo cruzaríamos cruzaríamos de sala tenemos un zombi ahí creo que ahí hay gente creo que ahí hay gente y puede ser y puede ser el zombi me ve aquí ojito ojito como uso la halber ahí le doy eh igual lo puedo dar sin que él se dé cuenta mira se están matando sale el feed de arriba bueno no os he explicado la interfaz pero bueno se ve bastante tenemos un radar arriba el minimapa abajo a la derecha nuestra vida abajo a la izquierda nuestras armas abajo en el medio vamos a lotearlo vamos a lotearlo hay alguien por ahí rompiendo cosas unas llaves me las llevo hay alguien por ahí rompiendo cosas hay alguien por ahí rompiendo cosas que no me ve que no me ve viene el gas claro hay aquí hay como un joder me he pinchado como un battle royal hay como gas que se va cerrando no está lleno de trampas fijo de aquí ha salido alguien anda mira veintiuno de armadura me quita magic resist bueno vengo me la pongo por si es un melee no tiene nada tiene que haber trampas aquí a esa acuas no no bueno la recta no aparece en el minimapa no aparece que lleve trampas un esqueleto muerto un arco me lo llevo también por si acaso todo sea llevarse anda mira podemos apagar las antorchas un esqueleto muerto un bastón nada nada esto está lleno de loot horseman de una mano veintidós veinticuatro ahora voy con la espada me voy por aquí que viene el gas se nos han cargado uy me está rascando aquí el juego vale podemos avanzar por las se están matando un montón de ellos mira aparece arriba a la derecha al fin de muerte se saco hay gente aquí hay mucha gente vamos despacio hay un zombie pueden haber grupos sabéis esto no es solo un single player a ver cabrón nada vale vamos a blotearlo se escucha de todo hay un montón de gente habla y me he gastado en la la poción osea la habilidad de curación no la puedo volver a usar vaya cagada no se puede volver a usar pero se puede usar una vez por partida esto hace daño que flipas esto ataca como un camión hay gente ahí hay gente pantalones bastante buenos creo para mago voy a tirar esto que pillo los de mago una bendición por favor vamos a dar me da tiempo mierda vámonos uff había un tío ahí voy a tomarme la poción de invisibilidad y me ha dado el gas no me jodas me ha dado el gas y ya me ha quitado la invisibilidad creo que hay gente ahí si a ver la puerta le revienta vale una persona ha escapado por el portal tres personas da un portal has aparecido hay un mago ahí o algo ya esto es cool ha matado a vara mira pongo que vara es el tío ese that is cool me va a matar tío tía me ha matado de una lo poco que me quedaba de vida igual debí correr ah mira aquí queda un equipo holy shit iban tres ahí pues nada mala suerte chavales podemos seguir expectando a la gente que queda a ver cuánta vida quita el puto pantalmes como majo tío o regresamos al lobby regresamos al lobby y otra vez intentaríamos sacar todo lo que podamos en el stats tenemos lo básico y si sacáramos si estrellésemos pues tendríamos aquí el tamales y podríamos vendérselos al merchant o lo que sea pues nada dicho esto suscribiros dadle a like si os gusta compartirlo con vuestros amigos y recordad que estremeo en la plataforma morada así que podéis pasaros por allí a saludar y seguirme en mis redes sociales tiktok y esas cosillas para estremear por allí también venga nos vemos chau chau y y y